de todo la tiene el yabulán le rompe la máscara completamente y el vampiro se ha vuelto loco lo perdimos totalmente ¿qué quiere? ¿a dónde va? bueno, Wagner no es calvo de entrada eso sí nos queda claro y que trae como una barba de candado y el tirante se aprovecha que no puede defenderse para patearlo y burlándose de las actitudes ya mandan al tirante al vestidor y el megacampeonato se va a burlar de él el vampiro lo tiene y dice en esta cintura quedaría mejor no le hace caso se está castigando a Wagner se está llevando el megacinturón pues se lo está llevando ahí hay por fortuna el caso de la licenciada Marisela Peña es la autoridad ella no va a permitir que este tipo de tropelías y legalidades caprichos caprichos de este vampiro pasen seguramente le va a poner un hasta aquí al vampiro porque está loco, está peleado con todos creo que es algo con el zorro nadie más lo quiere antes era lo contrario la licenciada Peña evidentemente está reprobando esta actitud del vampiro la gente pues ya con que el público pues ya vio usted la licenciada observa y entonces toma decisiones directamente de su oficina con el poder que ella tiene puede acabar con el vampiro puede acabar con el luchador que ella desee sobre todo con gente como esta que le hace daño a la lucha profesional ¿por qué? no el vampiro como este señala a Wagner no, señale al vampiro mira, trae un tatuaje del vampiro en la mano que dice Mario la licenciada va a tomar cartas en este asunto Sergio Andrade y le va a quitar la sonrisita al hijo del tirantes para empezar y al vampiro lo va a bajar de ahí porque no tiene que estar ahí pues ya le está devolviendo el megacampeonato claro, claro de Wagner evidentemente pero ya se dio el lujo de humillarlo se dio el lujo de soñar lo que nunca va a ocurrir de humillarlo de humillarlo nunca va a ocurrir bueno puede que no pero ya lo humilló reconocelo a eso si lo reconozco por eso no te aguanta ni mi comadre ¿y por qué tienes? pareces ingeniero de la unidad aquí lo de Chapultepec no, no, aquí señoras y señores vean besos te manda la señorita Arturo Rivera aquí el joven te saluda a la salida mija y todo este bello público distinguido vaya por decirlo también los pequeñitos las señoras que hoy obviamente tienen azueto sigue el vampiro aquí no vampiro estás completamente descocado no estás perdido en el limbo nadie te quiere todo el mundo se ha peleado o tú te has peleado con medio mundo creo que hasta su perro lo abandonó ya llega el doble Arturo no, no, no no dudo de su capacidad pero pero no que hacía tanto en Santo Domingo ah bueno tiene imprentas las cuales administra de forma muy inteligente ah castigan a Wagner Wagner sigue haciéndose el vampiro señoras y señores pongo mi más enérgica queja saquen al vampiro de una vez y por favor que ya no le den de beber antes de ir a un evento porque solo en su juicio no hace esto el vampiro el vampiro era una buena persona el vampiro era un luchador que lo quería la gente ya, ya, ya no te quejes María Magdalena versión 2010 esto es la pasión que solo desatan los rudos pasión triple A sin límite a través de Televisa Deportes licenciado Rodan necesito que organice necesito de su ayuda exijo una lucha con el trancionero del vampiro y con mi consanguino Silver King y algo más esto que yo he ganado en su compañía en triple A es para la Wagnermania y los Wagnermaníacos y siendo así le pido de favor que pongamos una lucha por estos cinturones pero doctor no podemos exponer ahorita este campeonato señor licenciado por lo que más quiera exijo esto no se puede quedar así el ejército triple A la Wagnermania y todos los Wagnermaníacos estaremos unidos para defender con orgullo esto yo no puedo perder para triple A ok yo te apoyo gracias y vas a ver le voy a demostrar licenciado que esto no se puede quedar así guerra quieren guerra van a tener así es más adelante en triple A sin límite el invito de los payasos está en juego cibernético es aliado de ellos buscando detener a la legión extranjera conan el zorro hernández y Alex Kotler además Dorian Roldán promete una sorpresa para hoy es la última vez que voy a aguantar de hecho ya no lo soporto ya 25 Dorian te dije desde el principio no me fallas yo vengo a trabajar por ti pero este wey ya me harté me está dando órdenes me está hablando como soy en su empleado oye perdóname discúlpeme de la vida odio Carlos Conan odio Conan si me entiendes ya sé que me entiendes ya no aguanto más Dorian ya te lo dije ya te lo dije deja que yo me encargue y confía en mi ya te lo dije es como la quinta vez confía en ti confía en mi cinco veces Dorian créeme es la última vez ya no estoy pidiendo estoy diciendo hazlo cumples aquí está el caballero el heartbreaker el rompecorazones oriundo de la región oriundo de la región más fría de todas las rusias él piensa que todavía Lenin y Stalin siguen gobernando y hasta manda pagar su predial no se mide cuando es violencia y las damas solamente le tienen respeto y quisieran y quisieran fuera su marido con ustedes el campeón mixto de pareja el Tobarich Alex goblah el chica no renegado claro que tiene sangre mexicana pero eso lo pasa a segundo término de hecho felicito a la gobernadora de Arizona que aquí lo tiene su nombre es Sean su apellido Fernández y es el papá de Chucky aquí está Don Cristóbal García de Quevedo y Góngora de la Borbolla esquina con Nicolás San Juan en división del norte ha sentado sus reales de la Real Maestranza de Sevilla tiene el título de duque fundador de Apatlaco con ustedes el único luchador con sangre real Don Cristóbal y García de Quevedo el Zorro y aquí está papá ¿Dónde está papá? ¡Oh, está muñeco! ¡Ahí está! ¡Este es el verdadero único líder de la legión extranjera! ¡Casi, casi ya dueño de la triple A! ¡Don Carlos! ¡Santiago Espada! ¡Arriba Cuba! ¡Arriba! ¡La legión extranjera! ¡Y arriba! ¡Conan ¡El Bárbaro! ¡Y ahora los invictos! ¡Esto no ocurre en ningún otro deporte! ¡Sólo en la lucha libre! ¡Invictos! ¡Tantas victorias como nadie se había imaginado! ¡Rebasan los cientos y cientos y cientos ¡Muchas más! ¡No ha habido nadie que pueda ganarles! ¡Sí, la corrupción! ¡Oh, ja! ¡De ninguna manera! ¡Aquí están presentes! ¡La gente los quiere! ¡Monster Clown! ¡Mortal Clown! ¡Y Psycho Clown! ¡Y por supuesto! ¡Saben quién llegó! ¡Saben quién está aquí! ¡El ídolo de toda la juventud! ¡Los niños que les gusta el rock! ¡El rock pesado! ¡Saben que tienen un ídolo y se llama Cibernético! ¡El amo de las tempestades! ¡Nueva generación! Señoras y señores esta es la sociedad que va a marcar la historia Los Psycho Circus con la dirección del Cibernético ¡Escúchenlo bien! Esto será una historia aparte lucha, lucha, lucha triple A ¡Escúchenlo bien!